... En esta oportunidad, bueno, para San Roque Portal y la 89.1 Medio Ciudadano. ¿Qué tal, cómo te va a hacer? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, gracias por el espacio. Les saludo a toda la audiencia, por supuesto. Y una alegría enorme el poder venir a... El poder tocar para la gente de San Roque, que es nuestra gente. Así que siempre es una gran alegría y tiene un plus especial el poder estar y tocar acá. También de tener un plus especial. Bueno, ¿cómo lo está viviendo esta edición del 2018? Muy bien, la verdad que muy bien. Siempre con... De forma positiva y siempre estamos detrás de nuestros sueños, siempre. Tanto en la música como en la vida. Así que yo creo que ese es el camino a seguir. Siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Y este 2018, como otros años, nos está yendo medianamente bien. Y siempre, mientras tengamos salud y mientras tengamos fuerza a seguir, va a estar todo más que bien. César, anunciaba tu próximo disco. ¿Para qué producción y cuáles son los temas que van a estar incluyendo? Bueno, el próximo disco, como decía hoy, estará dispuesto más o menos alrededor de un mes. Dentro de un mes estará disponible. Incluye nueve temas míos y dos temas de Alejandro, que es el que toca el bajo. ¿Mendoza? Alejandro Mendoza, sí. Y cinco temas que son de clásico del cancionero correntino. ¿Para qué producción? La productora se llama Rey. Es el primer disco que vamos a sacar con esa productora. Y bueno, tenemos una gran expectativa. Tiene una muy buena difusión en las redes sociales. Que eso hoy hace mucha falta. También sabemos que va a estar en el Brasil, allá por el mes de septiembre. Y bueno, viviendo una edición más también del chamamé. Así es, hemos sido invitados a participar de un encuentro cultural que se lleva a cabo del 19 al 23 de septiembre. En Mato Grosso do Sul, en Brasil. Y vamos a estar tocando en uno de los teatros más importantes que tiene esa ciudad. El día 21 de septiembre. El día de la primavera. Exactamente. Así que bueno, vamos a un encuentro entre Paraguay, Brasil y Argentina. Y estamos muy contentos de poder participar de este evento. Bien, César, fue un grato placer. Y bueno, por supuesto, desearte suerte. Y esto fue la 89.1 Medios Eventos y San Roque Portal. Bueno, el saludo para las dos empresas. Y el saludo a toda la gente de San Roque. Y tengamos una celebración de nuestro santo patrono. Muy buena. Gracias. Gracias a vos.